Tratándose de un asunto disciplinario interno, entendemos que no necesariamente tiene que haber acceso al público, a menos que se requiera de manera formal ante el organismo competente. Yo entiendo que incluso el propio magistrado Núñez, si está interesado en que esto se ventile de esa manera, él debería darlo a conocer. Son faltas graves, por lo que pudimos ver, evidentemente eso está sujeto a su correspondiente prueba en la instancia del lugar, pero de eso está apoderado el Consejo Superior del Ministerio Público. José Francisco Núñez fue suspendido por alegadas faltas graves en el ejercicio de sus funciones, lo que ha rechazado el exfuncionario del Ministerio Público, en tanto que Osvaldo Antonio Bonilla Hiraldo fue trasladado desde Puerto Plata a Santiago por el Consejo Superior del Ministerio Público.